¿Qué tal televidente de CNC? Bueno, yo soy médico oriundo de la ciudad de Bogotá, donde efectué todos mis estudios, desde los estudios básicos de medicina hasta la especialización en cirugía en la Universidad del Rosario y en la sede principal en esa época que era el Hospital de San José en Bogotá. Llevo aquí en la ciudad de Tuluá más de 20 años ejerciendo la especialidad y pues a lo largo de ese tiempo he profundizado en todas las áreas de la cirugía. Precisamente, Dr. Jacobo Pérez, ¿cuál es la especialidad suya? Bueno, voy a explicarles con más detalle en qué consiste mi especialidad que es la cirugía. Exactamente, la cirugía general. No hay que confundirla de ninguna manera con medicina general, que es el médico que no se ha especializado. La cirugía general es la especialidad quirúrgica que compromete más segmentos del organismo. Un cirujano general está en capacidad de intervenir una persona desde las glándulas salivares mayores en esta área, de ahí para abajo, con excepción de algunos órganos que son de otras subespecialidades. En el caso particular mío, tengo amplia experiencia en lo que es la cirugía de cuello, especialmente la cirugía de tiroides y glándulas salivares mayores, la cirugía del tórax, cirugía gastrointestinal, que es donde se concentra el mayor volumen de pacientes, y algunas áreas de la cirugía vascular periférica. He dedicado buena parte de mi tiempo a los pacientes con cáncer, especialmente con cáncer gastrointestinal, que ha sido una de las áreas que tradicionalmente he trabajado, debido a que recibí una excelente formación, no solo en la Universidad del Rosario, sino también en el Instituto Nacional de Cancerología. Y más recientemente me he dedicado a una, que no es una especialidad, sino a una forma de hacer cirugía, que es la laparoscopia, que también algunos la llaman cirugía mínimamente invasiva, que es la forma de hacer todos esos procedimientos quirúrgicos, principalmente en tórax y abdomen, mediante pequeñas incisiones. Entonces, básicamente, a lo largo de este año, pues he ido profundizando en todas las áreas importantes y significativas de mi especialidad, que es la cirugía. Bueno, y ahora entramos en materia. Hay un procedimiento médico llamado laparoscopia. Cuéntenos en qué consiste. Bueno, la laparoscopia, que algunos erróneamente, algunos pacientes la confunden con el láser, es una forma o la forma más novedosa de hacer cirugía. La laparoscopia realmente no es tan novedosa, porque lleva aproximadamente 20 años desarrollándose. Pero en nuestro medio, en Colombia, se ha desarrollado en forma muy paulatina y por eso no es ampliamente conocida. Es la forma de poder intervenir a los pacientes sin hacer grandes incisiones, como se hizo tradicionalmente. El desarrollo de la laparoscopia dependió del desarrollo de las cámaras de alta fidelidad y de la miniaturización, cuando se pudieron meter instrumental muy pequeño al organismo y que transmitía las imágenes a unas cámaras de alta definición, con las cuales el cirujano se podía orientar como si estuviera viendo el paciente, o incluso mejor, porque esas cámaras tienen aumento y una definición de color excelente. Entonces, la primera cirugía a raíz de la cual vino todo el boom de la laparoscopia a finales de los años 80 y comienzos de los años 90 fue la cirugía de la vesícula biliar. Ahora, estas cirugías tienen numerosas ventajas, siendo la más evidente las incisiones pequeñas, pero esa no es la única ventaja. Las otras ventajas son, por ejemplo, que el dolor posquirúrgico, que usualmente es intenso y sobre todo los primeros días, para algunos pacientes puede ser poco tolerable, con estas intervenciones se reduce considerablemente. Pero, ojo, eso no quiere decir que no duelan, como algunos pacientes creen. Quiere decir que duelen mucho menos comparada con la cirugía tradicional. ¿Qué cirugía se puede efectuar por la laparoscopia? Bueno, hoy en día, la mayoría de las intervenciones quirúrgicas se pueden realizar por laparoscopia o, como les decía antes, cirugía de mínima invasión. La mayoría de las cirugías o de las intervenciones en el tórax y en el abdomen. Sin embargo, hay unas que por su frecuencia, pues, son las que más uno destaca. La número uno, sin lugar a dudas, es la cirugía de la vesícula biliar, la cirugía del apéndice, la cirugía del colon, la cirugía para el reflujo gastroesofágico, la cirugía de las glándulas suprarrenales. En el área de la ginecología, la extracción de la matriz, las cirugías de los ovarios, la exploración de la cavidad abdominal. Todas esas son cirugías que hoy en día fácilmente se pueden hacer por esta vía. ¿Cuáles son las ventajas de las cirugías por laparoscopia? Bueno, como les decía anteriormente, la principal ventaja es la disminución del dolor, es la principal ventaja médica. Desde el punto de vista del paciente, la principal ventaja, pues, sin lugar a dudas, es que no dejan grandes cicatrices, sino son heridas pequeñas, la mayoría entre 5 milímetros y máximo un centímetro. Eso tiene unas consecuencias como una recuperación rápida, porque hay menos dolor. Muchas cirugías que antes el paciente debía quedarse en una clínica 3 o 4 días hospitalizados, gracias a la laparoscopia, ahora son ambulatorias. El paciente se opera, al mismo día se va para la casa y se controla a la semana en el consultorio. Las complicaciones derivadas de las grandes heridas prácticamente desaparecen con la laparoscopia, como son la infección, las hernias de las heridas. También existe la ventaja muy notable de que en algunas se puede ver incluso mejor por laparoscopia que con la cirugía normal, porque las cámaras magnifican. Esto también ha permitido el desarrollo de la robótica en cirugía. Gracias al desarrollo inicialmente de la laparoscopia, actualmente en muchos países, pues en Colombia eso todavía apenas está comenzando, se puede utilizar un aparato, que es un robot, que opera mientras el cirujano está en una consola, obviamente dirigiendo los movimientos del robot. Entonces este es un campo que comenzó y pues definitivamente de ahora en adelante el desarrollo de la cirugía en las partes y más importantes del organismo, como hoy casi, que se puede decir en las otras que aún no se han explorado, va a ser a través de incisiones pequeñas. Bueno, doctor, y finalmente, si una persona está sometida a las demoras de las EPS, ¿puede acudir donde usted para este procedimiento? Sí, claro. Yo tengo mi consultorio ubicado en la ciudad de Tuluá, en la unidad médica del Valle, Caguera 342609, el consultorio 205, y los teléfonos son 224-5635 y 315-224-5635. Allí atiendo pacientes particulares, también tengo contrato con diversas empresas de medicina prepagada y de planes de seguros, como Comeva, Suramericana y otras. No es sino que ustedes llamen al consultorio y con mucho gusto los atiendo. Y recuerden que muchas veces, a causa de todas esas demoras de las EPS, sobre todo, aunque no exclusivamente en el área del cáncer, que es una de las áreas que yo manejo, una consulta a tiempo puede significar la diferencia entre un diagnóstico oportuno o un diagnóstico tardío cuando ya, desafortunadamente, hay muy poco que hacer. Doctor Jacobo Pérez, muchas gracias por acompañarnos en esta sección de salud. Esperamos verlos pronto. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.